¿Sabes qué? Yo creo que obviamente no puedes decir nunca lo bueno que puede salir de esto, porque no puede existir nada bueno de tragedias como estas, pero sí nos hace pensar en lo que podemos hacer los seres humanos cuando nos unimos y cuando tratamos realmente de ayudarnos entre sí. Definitivamente. Oye, historias como la de William son muchísimas. Yo, por ejemplo, me encanta ver todos estos documentales alrededor de esto que pasó. Hubo muchos bomberos que ya al haber salido del siniestro, decidieron regresar a buscar a sus compañeros y hasta murieron en ese intento. Entonces dice uno, como tú dices tú, Jerry, ahí es donde verdaderamente se uno cuenta de quiénes son héroes sin capa. Claro, claro. Yo me acuerdo perfectamente como cuando sucedió esta tragedia. Yo tenía pocos meses de haber llegado a los Estados Unidos y fue algo increíble, o sea, increíble lo que se sintió. La ciudad completa se paralizó. Un primo de mi papá falleció ahí en las Torres Gemelas también. Y el escuchar al señor William, o sea, siento como un nudo en mi corazón todavía. 22 años después. Es que pasa el tiempo, pero los recuerdos no terminan. Como él lo dijo, lo vive todos los días. Todos los días vuelve a vivir lo que sufrió. Ahora mismo, actualmente, donde estaban las Torres Gemelas, donde está el mural, se siente un espíritu de tristeza. Ahí lo podemos ver en pantalla. Se siente un espíritu extraño. Extraño, extraño. Una energía, ¿no? Una energía. Y sabes, yo creo que cuando yo hice el recorrido, una de las cosas que a mí más me impresionó es cuando tomas uno de los teléfonos y escuchas la llamada que uno de los pasajeros deja a alguien que amaba, diciéndole nada más, te amo, te amo, te amo, y sé feliz. Cuando escuchas eso, es una llamada, como te metes dentro de alguien tan íntimo que era especial para una persona y escuchar ese día es... De las cosas más impactantes para mí, en todo ese alrededor de donde estaban las torres, de las únicas edificaciones que quedó en pie fue una iglesia. ¿Se acuerdan la iglesita que estaba al frente de un parque? Eso es simplemente inentendible, cómo se caen esas moles de hierro y de concreto y esta iglesita antigua quedó de pie. Porque donde está Dios, nadie puede derrumbar. Amén, mi chiqui, amén. Amén.